¿Qué pasa con el sistema de llamado al personal policial? A lo que es el nuevo once de Cañada, que lo tienen funcionando también, y bueno, recién ahí se produce el llamado a la comisaría local. Por supuesto que esto es engorroso, tarda un montón de tiempo, muchas veces la gente en su afán y en la desesperación también, ¿no? De tratar de comunicarse y de llamar, no le dice de qué ciudad es, y bueno, comienza toda una serie de complicaciones que terminó en que vecinos de la localidad vayan a mi casa. Estoy ahí a una cuadra de donde sucedió el incendio, y bueno, empiezan a patiarme la puerta para que me despierte para poder ir a apagar el incendio y a llamar a los bomberos, ¿no? Así que bueno, es parte un poco de lo que charlamos siempre. ¿Qué mal que suena todo, digamos? ¿Qué mal que suena? Que no pueda haber un teléfono local, digamos, que recepcione la emergencia, la UNA? Bueno, justamente lo que venimos hablando siempre, se recibe de esta manera y termina siendo un problema el sistema de despacho. Igualmente fueron al hospital también, y personal del hospital nos llamó por radio, y bueno, cuando estábamos ya saliendo, que llegaba el cuartel para poder salir, la policía nos preguntó qué pasaba porque sintieron la sirena, ¿no? Bueno, si bien no es un problema de ellos, estando en la comisaría, que no se enteraron porque el teléfono nunca se pasó, pero bueno, no tenemos otra forma de remediarlo por ahora. Y entonces, ¿qué le decimos al vecino? ¿A dónde debería llamar ante una emergencia grave? ¿Un tema? Bueno, debe llamar al 101, perdón, o al 911 o al 100, y automáticamente se va a comunicar con una operadora que es del 911 provincial, que justamente le va a tomar los datos y va a hacer el despacho a Cañada, y Cañada hace el despacho a la pareja. 15 minutos por lo menos, ¿no? Lamentablemente es lo que hay hoy, dando vuelta. Y bueno, pero me parece que hay que tomar nota para resolverlo. 15 minutos para una emergencia de grave es una locura, digamos. Sí, es una locura. Me pasó el fin de semana, tuvimos un boico de un auto de un agente de Montes de Oca, que llamó a los bomberos de... a la gente de Montes de Oca, justamente, porque se boicó acá, frente al motel, quedó en contra de las vías. Este chico me llama a mí, el jefe de los bomberos, yo llamo a la policía, me da el 911, bueno, así que estaba yo servida y cuartel, llamo por radio a la policía de las parejas y los solucioné, pero igualmente perdés todo un tiempo divino en relación a la atención de la emergencia. Y bueno, nosotros fuimos, llegamos con tres dotaciones al lugar, con 16 bomberos, en ese horario tenemos mucho personal, se pudo apagar, se enfrió todo el sector, se logró controlar bien, y ahora, bueno, vamos a hablar con la municipalidad para darle una mano, porque esta pobre gente quedó sin nada, lloviendo, con los tirantes que se quemaron, eran tirantes de madera, techo de chapa con la miplá, y bueno, más allá de lo que había adentro, que son efectos personales, la documentación, todo, que se termina quemando, también colapsa parte del techo y se queman los tirantes, así que bueno, hicimos unos puntales con los vecinos, ahí para poder tener una parte que nos permita trabajar bajo, para poder enfriar, así que bueno, hicimos todo lo que desde el momento que esta vecina que pertenece a la comisión fue a mi casa, pateame la puerta para que me despierta, ¿no? Sí, bueno, a ver, contame un poco por qué se habría originado el incendio, ¿qué pasó, Guillermo, en esa vivienda? ¿Dónde está ubicada la vivienda? Esta vivienda está entre 6 y 4 por calle 23, a unos 50 metros de lo que es la esquina, frente al barrio Belgrano, es una vivienda humilde, que hay dos viviendas, una contigua con la otra, en el fondo de un terreno, en donde bueno, ya habíamos tenido problema una vez, hace muchos años se había originado un incendio ahí también, pero bueno, esta vivienda, aparentemente el morador se encontraba solo, por lo que él nos cuenta, y podría haberse dormido con un cigarrillo encendido y termina justamente incendiando este sector, que es parte de dos piezas que están, como te digo, contigo una de la otra, y bueno, y esto produce un incendio importante, un colchón, parte de una cocina, son un único ambiente que se usa para varias cosas. Este hombre alcanzó a salir, se despertó con el humo. Los vecinos que estaban, paredes por medio sintieron, escucharon, los vecinos de la otra vivienda por la otra calle también, así que bueno, en forma rápida también algunos con una balde de agua hasta el arribo nuestro empezaron a tirarle los vecinos ahí, y bueno, lograron sufocar parte de la llamada, hasta que llegó el personal, ¿no? El fuego era de magnitud, lo que intentaron es que no se propague a casas linderas, digamos. Exactamente porque estaba dividido por una pared que tenía una temperatura enorme, perdón, alta temperatura, lo que generaba justamente este incendio de fase declarada ya, al arribo de la dotación, lo que tuvimos que hacer es enfriar en forma rápida para evitar la propagación, ¿no? ¿Horario más o menos? Tengo que chequear porque yo largué la alarma y ahí me sale, pero alrededor de las tres y media de la mañana estuvimos hasta las cuatro y media, cinco menos cuarto trabajando. Bien, para esa estructura los daños son totales, digamos, donde se originó el incendio. Sí, tanto lo que había adentro, quedó con lo opuesto este pobre hombre, y bueno, también como te digo, rajó parte de las paredes que son de ladrillo hueco, sin intel, sin unión arriba, lo que generó que se quiebra a la altura de la puerta, que es la parte más débil, y bueno, como te digo, hubo que apuntalar para poder trabajar para que no se nos caiga el techo en la cabeza, ¿no? Eso fue la parte más importante para desarrollar en cuanto a la extinción en sí. Y supuestamente, si bien el hombre se encontraba solo anoche, vive solo este hombre, no tiene otra familia, no vive otra gente en el lugar. Exacto, en ese lugar este hombre vive solo, y hay una familia a paredes de por medio que vive al lado, que sí hay más moradoras, ¿no? ¿Y esa casa cómo quedó, digamos? Sí, bueno, esa quedó afectada el tema del techo, porque comparten tirantes, y bueno, quedó afectada parte del techo, y chorrió el tema de la miclaz, y demás, ahí que se fue derribando. Así que son dos familias, Guillermo, entonces, complicadas. Dos familias, exactamente. Sí, señor. Dos familias, Guillermo, entonces, que sí, 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 sí Gracias por ver el video